¿Qué es eso? Nuestra casa. ¿Y quién está en casa? Jonathan. ¿Quién es Jonathan? Mi hermano. Pero soy mayor. Ya tengo doce. ¿Doce? Y más lista. ¿Y tu hermano ahora está solo en casa? Sí. Él tiene que quitar las manchas de la alfombra. ¿Y si tiene hambre o sed? Todavía tiene barras y leche. Cuando la alfombra esté limpia, podemos ir a buscarlo. Si me dices... Es muy tímido. No pueden asomarse por la ventana. No es necesario. Las ventanas están selladas porque la máquina de circulación genera el aire. ¿Una máquina de circulación? Sí. Sin oxígeno, los humanos no sobreviven. Lina, despierta. No. Oye, Lina, era solo un relé defectuoso. La ventilación funciona otra vez. Todo está bien. Gracias, papá. ¿Tu casa está muy lejos? No puedo responder. No pueden encontrarnos. Gracias, papá. Gracias.